La autonomía es un proceso. Hoy de repente nos aprobarán 88 y nuestro compromiso es seguir trabajando para que cada vez nuestras autonomías nos permitan tener mejor calidad de vida. Porque yo creo que en el fondo de lo que se trata es buscar calidad de vida para los pueblos. No solamente para Santa Cruz, sino para todo. Se conformó una comisión mixta de dos instancias muy importantes en la Asamblea. Uno que es la Comisión de Constitución y la Comisión de Autonomía. Que una vez que nosotros terminemos de hacer el motivo de información al resto de la provincia y a las instituciones, así como ustedes y al resto del departamento, podamos hacer una reunión en grande para explicarles ya en verdad cómo va a quedar. Los estatutos autonómicos van a ser en seguridad jurídica, en seguridad ciudadana, en salud. Se tiene que traducir en eso. Tenemos que ir explicándole a la población que es muy necesario, que debemos adecuarlo al 100%. Puedan tener conocimiento de en qué estado se encuentra el Estatuto Autonómico de Santa Cruz. Pero además de eso, el trabajo que se está realizando y se va a realizar los próximos dos meses con un objetivo claro, que es dar respuesta a todo nuestro departamento, a toda esa carga legítima que hemos tenido durante todos estos años y conseguir de una buena vez la constitucionalidad plena de este estatuto, cerrando una etapa que es la autonomía política tan importante para todos nosotros. Y también trabajar para lograr los consensos, los dos tercios que se necesitan en la Asamblea, enviar esto al Tribunal Constitucional y dar respuesta a todos los sectores, que es lo que más queremos. ¡Gracias!